Prevén flujo de migrantes y solicitantes de asilo a Canadá por triunfo de Trump. Además, retiran del mercado varias marcas de pan por presencia de piezas de metal. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau felicitó a Donald Trump por recuperar la presidencia de Estados Unidos y expresó su intención de colaborar con su administración. Sin embargo, Canadá anticipa que el regreso de Trump a la Casa Blanca traiga consigo presiones para el país en materia comercial, migración y gasto militar. El primer ministro de Quebec, François Legault, advierte de una posible afluencia de migrantes y solicitantes de asilo a la provincia tras la victoria de Donald Trump. Si necesitas asesoría profesional en la aplicación de tu permiso de trabajo, de estudios, residencia permanente o ya cuentas con una oferta de trabajo de tu empleador en Canadá, consulta a Camacho Immigration, experiencia, compromiso y transparencia en tu proceso migratorio. Haz tu cita con nosotros y da ese gran paso para cumplir tus sueños de venir, trabajar, estudiar o permanecer en Canadá. La agencia canadiense de inspección de alimentos retiró del mercado varias marcas de pan y bollos debido a la presencia de piezas de metal en los productos. Los 37 artículos afectados se vendieron en Ontario, Quebec y Terranova y Labrador. Entre ellos se encuentran las marcas Country Harvest, The Italiano, Great Value, No Name y Wonder. Y la venta de casas en el área metropolitana de Toronto aumentó en octubre 14% con respecto a septiembre y 44% con relación al mismo vez del año pasado tras los recortes en las tasas de interés del Banco de Canadá.